cuando crea el atributo pone qué tipo de datos es de esos cuatro parametrizados que nos dio usted en la planilla pero son n, no se los parametrizamos nosotros exacto bien bien ¿dónde estamos? estamos con esto bueno hemos quedado entonces quiero terminar la partecita que nos quedó pendiente de de acá de MySQL ¿alguna duda respecto a lo que habíamos visto de SQL? bueno habíamos quedado por acá habíamos visto cómo interactuar con nuestra librería MySQL y que para hacerlo teníamos que digamos crear un objeto conexión que lo podíamos hacer con el Create Connection o con el Pool de conexiones y una vez digamos creado nuestro objeto conexión digamos utilizamos el método conectar para establecer la conexión y una vez conectados podíamos usar nuestro método query para digamos lanzar un un comando ¿sí? ese comando dijimos podía ser un comando de actualización un delete un update un un create podía ser un comando de consulta ¿sí? este un select como también pueden ser que ustedes acá pongan comandos que tienen que ver digamos con digamos creación y modificación de esquemas o sea ustedes acá por ejemplo podrían hacer su create de table su create table ¿sí? este y acá agregar las columnas que ustedes quieren o sea esta podría ser una opción ¿sí? para por ejemplo crear la tabla de su recurso ¿sí? el recurso que van a generar ¿sí? o sea no hay restricciones en cuanto al comando que yo pueda ejecutar con el query ¿sí? puede ser cualquier comando que por supuesto el motor de base de datos lo soporte porque ya vimos que digamos ustedes habrán visto que digamos las bases de datos si bien en el caso de las bases de datos relacionales si bien todas tienen digamos un lenguaje de consultas basado en SQL digamos cada propietario cada propietario de base de datos ¿sí? maneja un subconjunto más o menos ampliado de lo que es digamos el SQL estándar ¿sí? o lo que se conoce como ANSI SQL en el caso de MySQL es un SQL que trata de ser lo más complaint ¿no? lo más digamos tratar de digamos de respetar digamos este al máximo todo lo que es el estándar el estándar ANSI SQL pero hay otros motores como por ejemplo Oracle y SQL Server que son motores que son motores mucho más grandes que permiten un SQL mucho más potente más ampliado y demás ¿sí? en todo caso digamos dependiendo el driver con el cual nosotros nos estemos conectando serán las capacidades digamos que nosotros podamos este describir en nuestros comandos SQL ¿no? va a depender digamos sobre el motor de base de datos que estemos trabajando pero podemos digamos tirar cualquier cualquier SQL que el motor soporte ¿sí? y habíamos dicho que Query recibe el comando ¿sí? como string ¿sí? por ejemplo un comando update para que actualice los clientes que sete la dirección donde la dirección sea tal otro valor y que teníamos que pasar un callback porque estas funciones de Query son asíncronas ¿sí? entonces digamos tenemos que manejar el resultado con un callback y este callback nos proveía de un objeto error en donde digamos si había un error al ejecutar la consulta íbamos a tener el motivo de ese error nos nos digamos nos devolvía un objeto result que en el caso de la actualización va a tener estas propiedades que están acá y que en el caso de una consulta de selección va a tener el conjunto de resultados ¿sí? y en el caso de los select también nos proveía de un tercer parámetro opcional que era el parámetro fields ¿sí? fields que en castellano significa campos ¿sí? y en donde nosotros podíamos de ese campo ¿sí? de esa de ese objeto podíamos sacar ¿sí? información relacionada al esquema de la consulta ¿sí? si es una consulta una tabla podíamos obtener información relacionada al esquema de esa tabla bueno acá tienen otro ejemplo para ejecutar store procedures ¿ya vieron store procedures? ¿están viendo? van a ver en el laboratorio aún no profe no sé en base de datos no sabría decirle los chicos la han cursado ni idea bueno los store procedures son procedimientos almacenados en la base de datos ¿sí? entonces digamos ¿cómo hago yo en en la aplicación para ejecutar un store procedure? bueno básicamente es lo mismo que ejecutar otro comando SQL solamente que digamos ya no ya no se describe el el comando completo sino que lo que se hace es utilizar en el caso de MySQL la palabra clave call ¿sí? y el nombre del store procedure y los parámetros si es que ese store procedure lleva algún parámetro ¿sí? en el caso de Oracle acá sería un exec ¿sí? si estuvieran ejecutando un store procedure este bueno dependiendo dependiendo el motor de base de datos digamos esto podría variar pero digamos el concepto es el mismo ¿no? hacer la ejecución del store procedure esto va a generar que el motor de base de datos ejecute la procedure ¿sí? y este en el caso que tenga que devolver un resultado devuelve el resultado digamos de la misma manera que una consulta de selección donde podemos acceder a digamos el retorno los datos ¿sí? con la variable results y en el caso de que el store procedure involucre digamos este alguna consulta de de actualización o demás también podemos obtener los datos de los datos de referidos al objeto de actualización ¿sí? bueno este sería un ejemplo digamos este digamos que hace uso de este store procedure de acá que se llama filter todo entonces hace la llamada a filter todo ¿sí? acá fíjense que los datos de la conexión los tenemos separados ¿sí? en un archivito config.js en donde hemos definido un módulo para los datos de la conexión cuestión de que no tengamos que estar digamos creando la conexión digamos y pasando en cada página los datos de la conexión ¿sí? este se digamos sacan en un archivo separado como un módulo y eso permite que si yo en algún momento tengo que definir utilizar otro otro usuario ¿sí? otra base de datos ¿sí? otra contraseña o lo que fuere yo digamos rápidamente puedo acá digamos cambiar el parámetro y hacer que eso impacte en toda mi aplicación e incluso yo acá en config podría tener los datos ¿sí? para un usuario que esté trabajando en una base de producción un usuario que esté trabajando en una base de homologación un usuario que esté trabajando en una base de prueba ¿sí? este lo que yo necesite ¿sí? o sea entonces es bueno digamos poder sacar todos estos aspectos que tienen que ver con configuración en archivos aparte ¿sí? eso es crucial hacerlo digamos en cualquier tipo de aplicación ¿sí? y acá tienen un ejemplo de cómo manejar transacciones ¿sí? ¿saben lo que es una transacción? ¿sí? ¿insertar cosas en la tabla? no necesariamente grillito de fondo me parece todavía esto no lo vieron no sí no por ahí seguramente no lo han visto bueno está más avanzado esto las transacciones permiten que yo pueda digamos ejecutar una serie de acciones en este caso una serie de comandos ¿sí? bajo digamos una digamos una serie de comandos en la base de datos ¿sí? por ejemplo hacer un insert después leer otra cosa después hacer otro insert borrar digamos y que todas esas acciones se ejecuten digamos de forma atómica ¿qué significa esto de que se ejecuten de forma atómica? ¿esto qué quiere decir? digamos esas 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 acciones que están bajo digamos la modalidad de transacción fíjense que la transacción comienza con un begin ¿sí? y termina digamos con un commit o con un rollback ¿sí? estas estas acciones que se hacen en el ámbito de la transacción digamos cuando se hacen este de forma atómica ¿sí? lo que se logra lo que se intenta buscar es que esas acciones o se ejecuten todas ¿sí? o que no se ejecute ninguna o sea ante un determinado que pudiera haber acciones si por alguna causa algo no se pudo ejecutar lo que tiene que hacer la transacción es hacer digamos deshacer todas las operaciones que hayan sido realizadas bajo esa transacción ¿sí? y solamente se van a ejecutar digamos todas las acciones cuando yo confirme que se han podido ejecutar todas las acciones ¿sí? esto es muy importante porque digamos el ejemplo clásico que yo doy es el del cajero ustedes cuando van a operar en un cajero ¿sí? desde que digamos ingresan digamos en el cajero y acceden al menú para sacar plata digamos cuando le dan ingresan el monto a sacar y le dan el ok el botón verde para confirmar la operación hasta que salga el dinero por la máquina debe hacerse en un modo de transacción digamos ¿por qué? ¿por qué debe hacerse así? y porque esa operación desde que se confirma el inicio de esa operación hasta que termina que es cuando obtenés el dinero tiene que hacerse de forma digamos segura y digamos como un todo o sea de forma atómica como un todo o sea o se cumple todo lo que hay en el medio o no se cumple ¿sí? ustedes imagínense que el cajero no soportara el concepto de transacción y supongamos que ustedes van a su cuenta del cajero consultan el saldo tienen un millón de pesos ¿sí? van y quieren sacar 50 mil pesos ¿sí? entonces van a la opción de extraer ponen 50 mil y aprietan el botón verde supongamos que digamos ese sistema lo que hace es ir consultar al usuario ver el saldo digamos restar el saldo digamos este con lo que se va a extraer supongamos que alcanza a restar el saldo en la base de datos y justo antes de entregar el dinero se corta la luz o digamos se cae la conexión a la aplicación o sucede cualquier cosa alguna excepción algún error o lo que fuere y resulta que digamos no les alcanza devolver el dinero o sea a digamos a entregar el dinero y ustedes vuelven a acceder al próximo día y se encuentra con que digamos se les ha restado el saldo ¿sí? de este de su cuenta ¿sí? se les ha restado esa extracción pero el billete no se lo dio no lo tuvieron ¿qué es lo que hacen? hacen tremendo quilombo ¿no? y en verdad uno va al banco porque me ha pasado tienen que hacer el arqueo de casa a ver si si le sobró si no le sobró y bueno bueno pero es un proceso muy complicado ¿sí? en el que por ahí podría suceder todavía que no te lo reconozcan no sé podría suceder un montón de cosas lo que va a terminar pasando es que vos vas a desconfiar del banco ¿sí? no vas a utilizar sus servicios nuevamente digamos para el banco va a ser pérdida digamos va a perder un cliente el banco no sé vos vas a hacer quilombo vas a hacer un juicio qué sé yo no sé un montón de problemas ¿sí? o sea por el hecho de que digamos el sistema no pudo digamos completar digamos estas acciones en una forma atómica y el el sistema quedó en un estado inconsistente ¿sí? bueno digamos es esto digamos este esto puede pasar cuando yo necesito hacer un conjunto de acciones que necesito que sí o sí se ejecuten todas o no se ejecute ninguna tengo que usar el modo de transacción o tengo que hacer mis acciones ¿sí? en un modo de transacción ¿sí? bueno para hacerlo en MySQL digamos MySQL y también en Node ¿sí? uno tiene que comenzar una transacción digamos en la librería MySQL de Node digamos lo hacen llamando al método BeginTransaction ¿sí? y dentro del callback de BeginTransaction van a ir haciendo todas las operaciones si hay algún error ¿sí? si hay algún error o si se dispara alguna excepción porque esto debería estar dentro del concepto de una excepción trabajando entonces se va a ejecutar un rollback el rollback es el método que dispone la transacción para deshacer todas las operaciones que se hayan hecho digamos desde que se comenzó la transacción ¿sí? de esa manera no queda ninguna acción por la mitad ¿sí? y en el caso de que hayan podido hacer todas las acciones ¿sí? y lleguen al punto final de la transacción para poder confirmar la transacción tienen que hacer un commit en este caso llamar el método commit ¿sí? para poder asegurar ¿sí? confirmar ¿sí? este esas operaciones bueno esto es como para comentar como todavía no han visto las transacciones en base de datos digamos este no digamos este posiblemente no todavía no tengan que interactuar con esto ¿sí? pero bueno cuando lo vean las transacciones las transacciones son muy importantes en cualquier sistema ¿sí? digamos este sepan digamos cómo cómo se usan las transacciones y cuáles son los métodos digamos este de la librería para poder digamos este implementar la transacción deshacer o o comitear ¿sí? bueno y otra cosa hasta aquí vimos vimos todos ejemplos de el manejo de las de las funciones utilizando callbacks ¿sí? este bueno como vimos recién en este caso ¿sí? si se fijan bien ustedes donde tenemos que comenzar una transacción pasamos un callback dentro de ese callback hacemos otras digamos por ejemplo hacemos un query y volvemos a meter un callback bueno esto es muy común digamos hacerlo cuando trabajamos con base de datos es muy común que tengamos que estar anidando muchos callbacks entonces no es bueno digamos digamos dificulta mucho ¿sí? la complejidad digamos que obtenemos de estar anidando los callbacks ¿no? el infierno del callback y digamos no vimos hasta ahora una opción basada en promesas digamos o basada en en async await ¿no? este bueno la la librería de MySQL no soporta por digamos defecto el uso de promesas con lo cual si quieren implementar promesas con la librería de MySQL tienen que acceder a una librería ¿sí? que es la librería útil que me provee métodos para poder soportar promesas ¿sí? en el en los métodos asíncronos de MySQL en este caso ¿sí? este el método query nosotros podemos bindear ¿sí? el objeto de base de datos y de esa manera hacer que nuestros nuestros queries digamos pasen a soportar el uso de promesas ¿sí? cuando ya digamos este ya tenemos el soporte de promesas también tenemos incorporado async await porque async await digamos trabaja con promesas ¿no? entonces digamos acá tenemos un ejemplo de cómo de cómo digamos este podemos interactuar con promesas por ejemplo el momento de llamar a query ¿no? o async await en este caso pero es promesas ¿no? entonces quedaría algo de este estilo digamos en este caso si queremos ejecutar un comando para obtener los users ¿sí? esto tiene que estar dentro de un método que marquemos como asíncrono ya lo habíamos dicho ¿sí? toda operación asíncrona tiene que estar cuando queramos usar async await tiene que estar dentro del contexto de una función que esté marcada como async ¿sí? y adentro podemos utilizar await para manejar digamos los métodos fíjense que ahora query ¿sí? ya solamente va a esperar el primer parámetro ya no hace falta pasarle un callback ¿sí? sino que solamente va a recibir digamos el comando ¿sí? y esto nos va a devolver el resultado ¿sí? o el error digamos bueno no el resultado nada más ¿sí? si hubiera un error digamos hay que digamos este utilizar el el try catch ¿sí? como para este poder atrapar digamos este los errores ¿sí? y bueno a partir de ahí digamos digamos el trabajo digamos es exactamente igual ¿no? nos devuelve el resultado que es un arreglo de objetos ¿sí? con los resultados de la query y listo los los manejamos ¿sí? no hay ninguna digamos ninguna eh base más digamos ¿no? bueno alguna consulta antes de comenzar el tema de SQLize vamos a comenzar ya nomás con SQLize si quieren hacer alguna consulta yo mientras voy a ir abriendo la pdf de de SQLize profe me recuerda ¿cuál era la condición para el generar CRUD ¿era con SQLize o con la librería de SQL o es indistinto? con digamos la idea es que usen SQLize pero digamos si por alguna razón necesitan digamos es muy complicado este algún tipo de consulta o demás pueden utilizar digamos la librería de SQLize pero la idea originalmente es que usen SQLize denme unos minutos cuando 2 5 0 pues cheer Bio f Sandro sí 0 5 Sequelize Acá está el loguito Que es el cuadradito este De Sequelize Este Sequelize Es un ORM Ahí vamos a explicar lo que es un ORM Este Específico para trabajar Con Node Es una librería de Node Y este Específico para trabajar Con MySQL No quiere Entonces Entonces ¿Qué es un ORM? Veamos Los modelos de bases de datos relacionales Usan Usan una forma de almacenamiento Que por lo general No reflejan Las características implicadas En un paradigma De orientación a objetos ¿Sí? Son paradigmas totalmente Diferentes Ya que Ya que Ambos Parten De modelos de información Distintos En el caso de Las bases de datos relacionales Parten de un modelo De información Que es el modelo relacional Y en el caso de Los paradigmas De orientación a objeto Nacen ¿Sí? Del modelo de objetos ¿Sí? Digamos Es verdad Que Digamos Hay un amplio uso De Desarrollos Digamos Utilizando Lenguajes de programación ¿Sí? Basados En Paradigmas de Orientación a objetos Donde Interactúan Con Bases de datos Relacionales Ustedes Han hecho Un claro Proyecto En laboratorio 1 ¿No? No utilizaban Java Que es Orientado a objetos Y MySQL ¿Sí o no? Sí Sí, sí Perfecto Un proyecto En un lenguaje Que Típicamente Trabaja Bajo un paradigma Orientado a objetos Utilizando una base De datos Relacional Bueno Esta combinación Es común Digamos En El desarrollo De software ¿Sí? Y surge La necesidad De un puente ¿Sí? Un puente Entre ambos mundos ¿Sí? Entre el mundo De la base de datos Relacional Y El Digamos El paradigma De orientación A objetos O sea Las clases En nuestra aplicación O sea Un puente Entre Entre las entidades O tablas De la base De datos Y las clases De la aplicación Que estamos desarrollando Con lenguaje Dentado a objetos Bueno 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 Ese puente Es el ORM ¿Sí? Eso es Un ORM Un puente Entre Digamos Un modelo Relacional Y un modelo Orientado a objetos ¿Sí? ORM Significa Por sus siglas ¿Sí? Relacional Object Mapping ¿Sí? O mapeo De objetos A relaciones ¿No? La esencia Del ORM Es Abstraer La base De datos Para que el Programador Haga Consultas En el lenguaje Que está Programando Sin necesidad De Interactuar Con SQL ¿Entendieron ahí? ¿Qué es lo que dije? Sí, profe Que se puede Instanciar Objetos De base De datos De conexión Y interactuar Con eso Como un objeto ¿Puede ser eso? Sí Sí Digamos La idea es Desde mi aplicación Poder interactuar Con la base De datos Pero sin necesidad De SQL Nosotros recién Cuando estuvimos Viendo la librería MySQL Yo para poder Hacer consultas A la base De datos Tuve que usar SQL Bueno El ORM Una de las cosas Que tiene Es que Digamos Yo no necesite SQL Para Interactuar Con la base De datos ¿Sí? O sea El ORM Es una herramienta Que nos permite Manipular La base De datos Relacional Pero a través De los objetos De la aplicación Y esto Lo logra Gracias A Las reglas De mapeo ¿Sí? Estas herramientas Son ampliamente Digamos Utilizadas Este Y Hay un montón De ejemplos Un montón De Digamos De ORM Diferentes Dependiendo El Lenguaje ¿No? Por ejemplo Los que usan Laravel ¿Sí? Se van a encontrar Con el ORM Eloquent Que es uno De los más Conocidos Digamos Para los que Utilizan Ese framework Los que Digamos Este Trabajen Con .NET Seguramente Harán uso Del entity Framework ¿Sí? O En el caso De Digamos Este De Symfony Pueden utilizar Doctrine Y bueno Cada lenguaje Tiene Digamos Sus Sus ORMs ¿Sí? Se usan Bastante Cuando Trabajamos Bajo Bajo Frameworks De desarrollo ¿No? Bueno Sequelize Es un ORM ¿Sí? La característica De Sequelize Es que está Basado En promesas Para Node O sea que Soporta El uso De promesas Y bueno Es específico Para Node ¿Sí? Y es Compatible Con Varios Motores De bases De datos ¿Sí? Por lo general Motores De bases De datos De software Digamos Este De software Libre ¿No? El caso De Postgres SQL MariaDB SQLite ¿Sí? Bueno Soporta Soporta Varios Microsoft SQL Server También Y seguramente Y seguramente Que ya Debe estar Soportando Oracle ¿Sí? Este No No lo he Podido comprobar Pero bueno Constantemente Van dando Soporte Para Para distintos Motores ¿Sí? Pero claramente Digamos Siempre Para motores De bases De datos Relacional Por eso es Un ORM ¿Sí? Para otro tipo De bases De datos ¿Sí? Tenemos Otro tipo De mapping Por ejemplo Si ustedes Utilizan Mongo Es una base De datos Documental ¿Sí? Ahí tienen Otras Digamos Herramientas Que son Los ODM ¿Sí? Este Lo que hacen Es un mapping Entre objetos Y documentos ¿Sí? Ahí Digamos Es bastante Conocido El ODM Mongoose ¿Sí? Para Para Node ¿Sí? Y Mongo ¿Sí? Bueno SQLize Permite a los programadores Llamar A las funciones Digamos Este Para poder interactuar Con La base De datos Sin tener que Escribir Consultas SQL Reales ¿Sí? O sea Podemos utilizar Funciones Javascript Para interactuar Con la base De datos ¿Sí? Cuando Hacemos un Desarrollo Del lado Del backend Una de las tareas Más comunes Que podemos realizar Es Generalmente Manipular Acciones Sobre la base De datos ¿No? Insertar Buscar Actualizar Borrar Bueno Para esto Generalmente Digamos Nosotros Escribimos Una consulta SQL En el lenguaje De programación Y así Y así Poder Interactuar Digamos Con La base De datos ¿Sí? En El ORM Nos permite Convertir Las tablas De la base De datos En objetos ¿Sí? O clases ¿Sí? En Nuestra Aplicación Lo cual Hace Que Digamos Este proceso De interacción Con la base De datos Se agilice Digamos Este Bastante Y además Digamos Podamos lograr Algunas otras Ventajas ¿Sí? Puede ser Que a ustedes Le Digamos Este Les cueste Digamos Este Un poco más Al principio Esto es como Pag ¿No? Como Pug Este Unos dirán Sí Pero no Yo Una sintaxis Nueva Este Yo prefiero Hacer directamente El HTML Este Tardo menos tiempo Bueno Eso es porque Bueno Cada Cada herramienta Necesita De su tiempo De Aprendizaje De madurez ¿Sí? Pero una vez Que la herramienta Digamos Se Digamos Se Se aprende Se aprende Digamos Este Y se Digamos Este Se Permite Digamos Utilizarla Digamos O aprovechar Digamos Su uso Eh Es claro Que Digamos Acelera muchísimo Los tiempos De desarrollo Como también Hace que Nuestro programa Sea Digamos Este Mejor Este Digamos Este Mejor Estructurado ¿Sí? O sea Que Digamos Eh Nosotros podamos Este Tener Eh Aplicaciones Que Estén Digamos Mejor Organizadas ¿Sí? Que Estén Mejor Modularizadas E Inclusive Este Que sean Más Más Legibles ¿Sí? Y Por lo tanto Ganamos Ganamos Un montón De aspectos Digamos Eh Propiedades Que son muy deseables Digamos En el desarrollo De cualquier tipo De aplicación Porque Se hace más fácil De mantener Se hace más fácil De probar ¿Sí? Esto es Digamos También Una Una Ventaja Que es algo Muy importante Las pruebas De aplicaciones Son algo Muy importante ¿Sí? Hoy en día Digamos El perfil Para Digamos Gente Que Hace pruebas Que desarrolla Pruebas Que sabe Digamos Diseñar Pruebas Es un perfil Muy requerido ¿Sí? Y Digamos Todo proyecto De desarrollo Necesita De mucho Tiempo Digamos Este Incluso podría ser De más trabajo Que La propia Codificación Del producto O sea Las etapas De pruebas Podrían requerir Aún más Tiempo ¿Sí? Más carga horaria Más gente Que El propio Desarrollo Del proyecto ¿Sí? Dependiendo El tipo De De proyecto Dependiendo La Digamos La cultura Digamos Digamos Que tenga La empresa Y muchos Otros factores Pero El tema De las pruebas Es muy importante Y Digamos Estas herramientas También ayudan A Mejorar Y hacer Más fáciles Las Pruebas Este Automatizadas De Nuestro De nuestro Software Entonces Como Todo ¿Sí? Hay que Aprender Hay que aprender Digamos Este Para que recién Cuando lo podamos Dominar Le podamos sacar El provecho Digamos Que Esta herramienta Nos va Nos va a dejar ¿Sí? Además Hay que aprender A utilizar Y a programar Un ORM Porque Ya sea que Más adelante Trabajen En un proyecto De desarrollo Seguramente Van a utilizar Algunos ¿Sí? Dependiendo Que lenguaje Y demás Puede ser Una u otra Pero los RM Son todos Parecidos Pueden tener Algunas diferencias Sustanciales Respecto al lenguaje Respecto a Pero El concepto Que hay por detrás Digamos Es Digamos Siempre El mismo ¿No? El ser un puente Entre Base de datos Relacional Y Una aplicación Basada En orientación Objeta Bueno ¿Cómo incorporamos SQLize A nuestra aplicación? Bueno ¿Cómo hemos venido Hasta ahora? ¿Sí? Tenemos que Instalar SQLize En nuestro proyecto Lo instalaremos También De forma Local ¿Sí? De forma Local Haremos NPM Instal SQLize ¿Sí? Recuerden Que Trabaja Con la librería MySQL2 O sea que Siempre que Vayan a usar SQLize Van a tener Que tener Instalado MySQL2 ¿Sí? Y ya Pueden Empezar a Digamos Trabajar Con la librería Lo que Primero Haremos Es Requerir La librería Entonces Haremos Un Recuer De SQLize ¿Sí? Y esto Nos va a Devolver Un Objeto SQLize Fíjense Que Este Objeto SQLize Está Con Mayúscula ¿Sí? Y acá Yo he Definido Una Variable ¿Sí? Que Se llama SQLize Y está Con Minúscula ¿Qué Diferencia Piensan Ustedes Que hay Viendo Ese Código Entre SQLize Con mayúscula Y SQLize Con minúscula Con mayúscula Es la clase Y la otra En una instancia Exactamente Y más concreto Aún Este La mayúscula Es la clase Que nos Provee ¿Sí? Objetos Digamos SQLize De conexión Que son Digamos Las Las que yo he Digamos Rotulado Con minúscula ¿Lo hice A propósito Así Para confundir? No Lo que pasa Es que es La Convención Que se utiliza ¿Sí? Digamos Por convención Generalmente Se utiliza SQLize En mayúscula Para hacer Referencia A la clase Importada Que nos Permite Digamos Generar Nuevas Conexiones Y también Nos permite Digamos Algunas Algunas Otras Algunas Otras Métodos Importantes Y SQLize Con minúscula Generalmente Hace Referencia ¿Sí? Al Objeto Conexión Por así Decirlo ¿Sí? Digamos Al que va A estar Digamos Conectándose A la base De datos ¿Sí? Para Poder Digamos Interactuar Con Nuestro Con Nuestro Programa ¿Sí? ¿Sí? Bien Entonces Generamos Una nueva Conexión ¿Sí? Haciendo Un new De SQLize Y pasándole Los datos De conexión Se puede Pasar Los datos De conexión Como una Cadena De conexión Como la Que está Acá O Podemos Pasar Los datos De conexión ¿Sí? A través De Digamos Parámetros Digamos Este Individuales ¿Sí? De todas Maneras Son Los parámetros De conexión Que ustedes Ya conocen Cuando vimos Digamos Este Cómo conectarse A MySQL Vimos que siempre Es necesario Pasar Digamos Un host ¿Sí? Una Un usuario Un password ¿Sí? El nombre De la base De datos El port Digamos ¿Sí? Por ejemplo Acá En este Caso Tienen Todos Los datos Estos En la Misma Cadena De conexión Y si no Acá Los van Pasando De forma Individual ¿Sí? También Permite Pasar Una opción Dialect Para Indicar Cuál Es El Digamos Motor De base De datos Que va A estar Usando Cuál Es El dialecto De base De datos Que va A estar Usando En este Caso Vamos a Utilizar MySQL Y este Login Fails Login False Es para Indicar De que Cada vez Que SQLize Digamos Establece Una Una Conexión Y Digamos Hace Digamos Una Una Consulta A la base De datos Hablo de Consulta De cualquier Comando ¿No? Por defecto Si yo no Pongo Login En False Lo que va A hacer Es Ir dejando Un Login En la Consola O sea Toda Operación Que haga Va A ir Haciendo Un Log 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 Hago Un Select Me hace Un Log De lo Que Está Haciendo ¿Sí? Entonces Eso puede Ser útil Al momento De Digamos Estar Depurando ¿Sí? Pero En producción Por supuesto Que Digamos Deberíamos Desactivarlo La forma De desactivarlo Es pasando El parámetro Login En False ¿Eh? Bueno Y ahí ya Tenemos Nuestro Objeto Sequelize En Minúscula ¿Sí? Este El que vamos A utilizar Para poder ¿Sí? Este Hacer Algunas Algunas Opciones ¿Sí? Primero Una de las cosas Que podemos Hacer Si Lo Necesitamos Es Probar La Conexión ¿Sí? ¿Para qué? Bueno Puede ser útil Digamos Este Determinar Si la Conexión Funciona ¿Sí? Para que Digamos Este Podamos Confirmarlo ¿Sí? O Digamos Podamos Manejar Una Un evento Una alerta Una notificación ¿Sí? En el caso De que No se Pueda Este Conectar ¿Sí? O Que intente Digamos Este Vuelva De nuevo A los A los tantos Segundos A tratar De conectar ¿Sí? Eso lo Hacemos Con el Método Authenticate ¿Sí? Este Y esto Nos devuelve Una promesa En donde Si Digamos Se ejecutó Correctamente Digamos Ya habremos Probado Que la Conexión Digamos Funciona Correctamente O sea Acá sería Conectado ¿Sí? Y si Digamos Este Se rechaza La promesa ¿Sí? Entonces Sabemos Que no se Pudo conectar Y podemos Obtener Desde el Objeto Error El motivo Por el cual No se Conectó ¿Sí? ¿Sí? Sequelize Va a mantener La conexión Abierta De forma Predeterminada Y va a utilizar La misma Conexión Para todas Las consultas ¿Sí? Si necesitamos Cerrar La conexión Entonces Podemos llamar Al método Close ¿Sí? Sequelize.close ¿Sí? Y nuevamente Ahí Digamos Manejar ¿Sí? Una promesa Para Digamos Poder Determinar ¿Sí? Digamos Tuvo Éxito ¿Sí? Encerrar La conexión O No lo pudo Digamos No la pudo Cerrar ¿Sí? Todos los métodos Acá son Asíncronos Con lo cual Todo se maneja Con Este Promesas Porque Sequelize Soporta Nativamente Las promesas Entonces Hace que Sea fácil Poder Digamos Este Manejar Los distintos Tipos De resultados ¿Sí? Los exitosos Y los no exitosos ¿Sí? Otra de las cosas Es que Como mencioné Antes ¿Sí? Este Digamos Al estar basado En promesas ¿No? Este También podemos usar Async Await Digamos Que van a funcionar Normalmente ¿No? Bueno ¿Cómo creamos O cómo Utilizamos Este Sequelize Para Este Crear Los modelos De nuestra Aplicación ¿Sí? Ya acá Estamos Estamos De a poquito ¿Sí? Este Eh Introduciendo Una de las Componentes De La arquitectura MBC ¿Sí? En donde Digamos MBC Tiene que ver Con el uso De los modelos Vamos a dar Después En la próxima Eh Unidad ¿Sí? Vamos a mencionar Bien Un poquito En más detalle De qué se trata La arquitectura MBC ¿Sí? Pero bueno Este Ya vamos Introduciendo Una de las Componentes Que es los modelos ¿Sí? Los modelos Son La esencia De De Sequelize ¿Sí? Un modelo Es una Abstracción ¿Sí? Que representa Una tabla En la base De datos ¿Sí? En Sequelize ¿Sí? Básicamente Es una clase Que extiende O hereda De la clase Model Por lo cual Digamos Hay que importar También De la librería Sequelize Un objeto Model ¿Sí? Ahora lo vamos A ver En el ejemplo ¿Sí? El modelo Le dice a Sequelize Varias cosas Sobre La entidad Que representa Por ejemplo El nombre De la tabla ¿Sí? Y qué columnas Tiene O cuáles son Sus tipos De datos ¿Sí? Un modelo En Sequelize Tiene un nombre ¿Sí? No tiene que ser Necesariamente Igual Al nombre De la tabla Puede ser Diferente O puede ser Igual ¿Sí? No importa Tenemos las 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 opciones Para poder Configurar eso ¿Sí? Por defecto Si yo quiero usar La Nomenclatura Digamos De Sequelize Que sigue Un estándar Digamos Una convención Respecto A las nomenclaturas En Aplicaciones Que usan ORM Por lo general ¿Sí? Las tablas Van En plural O sea Los nombres De las tablas Van en plural Y los nombres De los objetos De las clases Vamos a decir De las clases Van en singular ¿Sí? Entonces Bajo esta Convención ¿Sí? Yo tendría Un modelo Llamado User ¿Sí? Que va a ser La abstracción De una tabla ¿Sí? De una tabla Llamada Users Con S ¿Sí? Esto Es así Digamos Por convención Pero no necesariamente Es obligatorio Llevar Este Tipo de Nomenclatura Y más aún Cuando ¿Sí? El proyecto Puede estar Digamos Eh Desarrollado En un lenguaje Que quizás No es El inglés ¿Sí? Porque Supongamos Que yo estoy Digamos Siguiendo Todos mis Códigos Mis Objetos Mis bases De datos Con una nomenclatura En español En En ese caso En el caso De usuario No tendría Ninguna Dificultad En que Mi clase Se llame Usuario Y mi tabla Se llama Usuarios Con una S ¿No? Pero Eh Si podría Llegar A tener Problemas Ante Un Digamos Un Recurso Que fuera Por ejemplo Localidad ¿Sí? Si yo tengo Una tabla Localidad Dades ¿Sí? Eh Yo no puedo Llamar A mi A mi modelo Localidades Sin ese ¿Sí? Para nosotros El plural El singular Digamos De localidades Es localidad Y hay una Diferencia De no solamente Una S Sino una ES ¿Sí? Entonces ahí Podría convenir Digamos No usar El Eh La nomenclatura Por defecto Que Eh Digamos Siguen estos ORMs De De agregar La S Digamos O usar una S Solamente Para diferenciar Entre La tabla Y el modelo ¿Sí? Sino que Podríamos Nosotros Customizar Digamos Este Como queremos Que se llame Digamos Este Cada una De las De las clases ¿Sí? Eso se puede hacer Tranquilamente Y podríamos También Digamos Querer Llamar De una forma Totalmente Diferente En nuestra Aplicación Eh Un modelo Respecto a La tabla Que representa Digamos Por lo general Por lo general Como es una relación Uno a uno Entre tabla Y objeto Generalmente Digamos Terminamos Haciendo referencia Al mismo concepto Al mismo nombre ¿Sí? Pero No necesariamente Tiene que ser Así Para todos los proyectos ¿Sí? Bueno Eh Veamos Cómo definir Un modelo En Node ¿Sí? Usando SQLite ¿Sí? Vamos a definir Un modelo ¿Sí? Por archivo ¿Sí? Porque lo más Lo más común Es que tengamos Organizados Nuestro proyecto En distintas carpetas Y probablemente Tengamos una carpeta Que Digamos Donde tengamos Todos los modelos De la aplicación ¿Sí? Entonces Si yo quiero agregar Un modelo Usuario ¿Sí? Lo más lógico Es Generar Un archivo Para Esa clase O modelo ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar La clase? ¿Cómo se va a llamar El archivo? Y generalmente A mí me gusta Llamarlo Con el mismo Nombre De la clase Hay otras convenciones Que Saben llamarlo Model Y el nombre De la clase O sea Model Usuario .js ¿Sí? A mí me gusta Directamente Dejarlo Con el nombre De la clase Porque como ya Va a estar Dentro de una carpeta Modelo No va a haber Choque De nombres Entre los archivos O sea Por ese lado No hay un problema Con los espacios De nombres Ni Ningún tipo De conflicto ¿Sí? Pero bueno Eso Digamos Está Digamos Son libres Ustedes De cómo van a De cómo van a llamar A los modelos ¿Sí? Fíjense que Acá en el require ¿Sí? Además de haber Importado El objeto Sequelize Importo también El objeto Model Porque voy A necesitar Crear Una clase Que extiende De model ¿Sí? Entonces Desde Sequelize Además de Sequelize Voy a importar Model Y también Es muy probable Que necesiten Importar Data Types ¿Sí? Data Types Es una clase De Sequelize Que contiene Todas las definiciones De tipos De datos ¿Sí? Con los cuales Nosotros podemos Definir Los atributos Del modelo Van a crear Su objeto De conexión Pasándole Digamos Los parámetros De conexión ¿Sí? Acá En los parámetros De conexión Pueden utilizar Si quieren ¿Sí? Una opción ¿Sí? Que es La opción Define Freestyle Name Igual a True ¿Sí? Que lo que hace Esto Es deshabilitar ¿Sí? La pluralización Que yo les comenté Respecto A la nomenclatura Por defecto Que sigue Sequelize ¿Sí? Si yo quiero Darle Digamos A Mi modelo Un Nombre Digamos Totalmente Diferente Al de la tabla Tengo que ¿Sí? Este Eh Activar Esta opción ¿Sí? Este Para que yo pueda Configurar Nombres del modelo Y nombres de tabla Digamos Eh De modo independiente ¿Sí? Bueno Luego de hacer Estos dos pasitos Van a definir La clase ¿Sí? El modelo Que ustedes van a Utilizar ¿Sí? Y Fíjense que Dentro del modelo No tengo Digamos Definición De atributos Ni métodos Sino que Los atributos Del modelo Los vamos A Definir Llamando A un método Que se llama Método Init Este Este Método Init Recibe Dos parámetros ¿Sí? El primer parámetro Es un objeto Con toda la definición De los atributos Del modelo Y el segundo parámetro Es otro objeto Al cual yo le puedo pasar Una serie de opciones ¿Sí? Opciones de configuración ¿Sí? En el primer parámetro Van a ir Los atributos ¿Sí? Van a ir Dentro de un objeto Voy a poner Como Atributos El nombre Del atributo De la clase ¿Sí? Y el tipo de dato Para ese atributo También podemos Especificar Algunas otras Propiedades Que tienen que ver Con Restricciones Sobre los datos Que va a manejar El modelo Por ejemplo Si yo quiero Que determinados Atributos Permitan Nulo ¿Sí? O sea Tengo que configurar El Allow Null ¿Sí? En True Si no lo quiero Si no quiero Permitir Nulos O sea Quiero que sean Obligatorios Cada vez que yo Instancio Un usuario Si o si Tiene que tener El nombre Entonces Allow Null Va a ser Falso Para no permitir Nulos ¿Sí? El valor Por defecto De Allow Null Es True Con lo cual Si yo no pongo Allow Null En False ¿Sí? El nombre Podría ser opcional Y nosotros No queremos Que haya un usuario Que no tenga nombre ¿Sí? Estas son Más o menos Las mismas Restricciones Que ustedes Manejan Digamos Del lado De la base De datos Para sus Tablas Sus Columnas ¿Sí? O sea Ustedes cuando Configuran Las tablas Las columnas Dicen De qué tipo De dato Es Si permite Nulo Si es una Clave primaria Si tiene un Índice Si Si es de un Determinado Tipo de Dato Digamos A lo mejor Requieren De alguna Otra PPD Pueden Poner Un valor Por defecto Bueno Todo eso Que ustedes Generalmente Hacen Del lado De la base De datos Lo pueden Configurar ¿Sí? Al momento De definir Los atributos ¿Sí? Los atributos ¿Sí? De su modelo ¿Sí? Fíjense Que si Mi atributo Solamente Le voy a definir El tipo de dato Puedo hacerlo De una forma Corta Como está acá ¿Sí? Apellido Es un string Ahora Si yo A nombre Que también Es un string Le quiero poner Algún otro atributo El valor Para nombre Tiene que ser Un objeto En donde Defina El atributo Type Y Los otros Valores O configuraciones Que yo quiera hacer Sobre el campo ¿Sí? El segundo Parámetro Tiene que ser Digamos O tiene que tener Al menos El objeto De conexión O sea Fíjense Que acá Yo paso Sequelize Este Que yo he Establecido Acá ¿Sí? Tiene que tenerlo Porque es la forma En la cual Internamente Sequelize Va a utilizar Esa conexión Para poder establecer La conexión Con la tabla Correspondiente Y puedo tener Y puedo tener Otros Atributos Como por ejemplo Si quiero Este Configurar Un nombre De tabla Diferente Puedo especificarlo Acá ¿Sí? Puedo Digamos Este Poner Una serie De De opciones ¿Sí? Puedo utilizar Lo que se conoce Como Borrado lógico Fechas De Lo que son Los timestamps Para las fechas De creación Fecha de actualización Bueno Una serie de cosas Que yo puedo configurar En este segundo parámetro ¿Sí? Ustedes se dan cuenta Que Su aplicación Cuando ustedes Generen un recurso Y pasen los atributos Va a tener que crear Un archivo Digamos Modelo Que se va a ver Como esto Este es Uno de los archivos Que ustedes Tienen que crear Que va a tener Más o menos Esto Pero acá Ustedes van a poner Dinámicamente El nombre Del recurso Y que este objeto Lo van a recuperar Digamos Desde Este Con los datos Que el usuario Cargue En la En el formulario En el En el generador Del CRUD Con esos datos Ustedes van a generar Este objeto De acá ¿Sí? Y esto seguramente Será fijo También O sea Básicamente Tienen que hacer Crear un archivo ¿Sí? En donde Estas Dos líneas Son fijas O sea Es texto Fijo En donde Esta línea Probablemente Tienen que Digamos Este Inyectarle acá El nombre El recurso Y en donde Esta parte Del objeto Que van a pasar Acá Es el que van a tener Que construir Con los datos Pasados En el generador Y esto de acá Seguramente Va a ser fijo Y ya tienen Un modelo Hecho ¿Sí? Para su Generador De CRUD ¿Se entiende? O CRIC También No se entiende Pero yo podría utilizar Por ejemplo Ahí Define Para definir El Define Para definir El nombre El Define 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 Ah Acá Sí Acá Claro Para no tener Que hacer el modelo Y definir Directamente Define Y Pasárselo Claro Esto lo vas a pasar Fijo O sea Además de los datos De conexión Además de Host User Y todo lo demás Que seguramente Lo vas a tener Un archivo aparte ¿Sí? En esa En ese archivo De configuración Ya pones Directamente Esto Este atributo Ajá Bien 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 Sí Como lo veía Ahí aislado Por eso Sí No Lo puse acá Como para decir Mirá Adentro de este Porque si no Me quedaba muy largo El código Poniendo todos Los atributos Entonces Quise representar Que acá van Los datos De La conexión ¿Sí? O sea Si volvemos Para atrás Digamos Lo que se pasa Acá Es Esto ¿Sí? O Esto Como lo quieras Pasar Las dos formas Son equivalentes ¿Sí? Y además Y además Esta clave También Con este valor Claro Porque usted va Aplicando Yo voy armando Y por eso Me faltaba Y se me tiraba Decía ¿Qué falta acá? Por eso Le he consultado Es opcional Este parámetro ¿No? Ah, bien Si no queremos Digamos Que Sequelize Lleve Esa relación De pluralización De pluralización Con S Digamos Entre El nombre De la tabla Y El nombre De El modelo Bien Time Timestamps Fíjense Timestamps Son algunas Opciones Que nosotros Podemos Configurar En el segundo Parámetro Fíjense Este Acá definiríamos Una clase Foo Un modelo Foo Hacemos Foo Punto Init El primer parámetro Son todos los atributos Que tendría Foo Y en el segundo ¿Sí? Que sea Este de acá abajo Este segundo parámetro Podemos pasar Algunas opciones Que tienen que ver Con los timestamps Los timestamps Generalmente En estos ORM Permiten Que Digamos Este El mismo Sequelize Pueda Enviar Sobre cada una De Las operaciones ¿Sí? La fecha En la cual Se realiza Esa operación Para que eso Impacte Digamos Como un registro En la misma tabla ¿Sí? Y que De alguna manera Facilite ¿Sí? Algunas cuestiones Que tienen que ver Con La auditoría ¿Sí? Este De 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 Los sucesos Que ocurren Con esa Con esa tabla Con esa información ¿Sí? Esto es Una parte De la auditoría Es más Una parte Pero súper 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 Mínima Digamos Pero bueno Nos ayudan Por ejemplo A poder Digamos Este Desprendernos Del tema De fechas Y que eso Lo maneje Digamos Este El propio Sequelize Si nosotros Queremos Este Trabajar Con TimeStamps Entonces ponemos TimeStamps En True Y eso Automáticamente Nos va A Manipular ¿Sí? Dos Este Dos Este Dos Dos campos De fechas Uno para Digamos La creación O sea Cuando se hace Un insert Y otro Para la actualización Cuando se hace Un update ¿Sí? Y para eso Digamos Tenemos que tener Los campos Creados En la base De datos En la tabla Por defecto Va a buscar Por la columna CreatedAt Para el caso De las inserciones Y UpdatedAt Para el caso De las Actualizaciones De los updates Pero nosotros Si yo tengo Una columna Que se llama Distinto Una base De datos Ya existente Y demás ¿Sí? Este puedo Digamos Si quiero Puedo cambiar ¿Sí? Puedo cambiar El nombre De la columna Para que haga Referencia A una columna En particular ¿Sí? Y no No esté buscando Setear El campo UpdatedAt Sino que En este caso Trate de buscar El campo Fecha de actualización ¿Sí? Se puede configurar También ¿Sí? Y otra cosa Importante Es El soft Delete ¿Sí? El soft Delete O borrado Lógico ¿Sí? Digamos SQLite Puede Automáticamente Ir a comporar Digamos Para cada modelo Y por supuesto Para su tabla Digamos Mapeada ¿Sí? El manejo De borrado Lógico A través De la configuración De una fecha De borrado ¿Esto qué significa? Por defecto Va a utilizar O va a tratar De buscar El campo DeleteAt ¿Sí? Como Lugar Para que Si yo quiero Borrar un registro ¿Sí? Él Inserte En ese campo ¿Sí? Inserte Este La fecha De borrado ¿Sí? Y ustedes dirán Bueno, eso lo podía hacer yo Digamos Digamos Configurar la fecha Bueno No solamente Digamos Cuando se utiliza El software Delete No solamente Inserte La fecha Sino que Después Ante cualquier Consulta ¿Sí? De recuperación Que nosotros hagamos El Sequelize Lo que va a hacer Es siempre Tener en cuenta Digamos Que esos campos Este No se deben Recuperar Como parte De la consulta Porque Lógicamente Están borrados ¿Sí? Entonces Si yo después Pido Traer O recuperar Todos los Usuarios De la base De datos ¿Sí? Cuando yo haga la consulta No me voy a estar Preocupando Por decir Tráigame Todos los usuarios Cuyo fecha De borrado Sea Nula No Yo me tengo Que olvidar De eso Me olvido De eso Y yo solamente Le pido Los usuarios Y Sequelize Me va a traer Los usuarios Activos O los usuarios Que no están borrados Este Lógicamente ¿No? Eso puede ser útil Para Para determinadas Situaciones ¿Sí? Donde necesitamos Este Gestionar Esta Esta característica De De borrado Lógico Y La verdad Que se hace Se hace Práctico Cuando Necesitamos Esto El Llevar El Borrado Lógico A través De Secuelize Y Digamos Este Nos evita Muchos Dolores De cabeza Y Si yo quiero En algún Momento Poder Recuperar Digamos Registros Que están Borrados Lógicamente Lo puedo Hacer Hay Unas Instrucciones Para poder Digamos Recuperar ¿Sí? Los registros Borrados Lógicamente ¿Sí? Todo eso Es Digamos Este Posible Bueno Secuelize Provee De unas De unas De unos Métodos Para hacer La sincronización De los modelos Con la base De datos ¿Sí? Esto puede ser útil En tiempo De desarrollo ¿Sí? Pero Fíjense Que les puse Un Warning Bien importante Ahí No es conveniente Que esto Este En Producción ¿Sí? Esto puede ser útil Momento De desarrollo O puede ser útil Digamos Como Herramientas Para hacer Las pruebas Es más Digamos Generalmente Se usa Esto Para Poder Establecer Una Configuración Inicial Al momento De ejecutar Pruebas Unitarias O cualquier Otro Tipo De Pruebas ¿Sí? Que sean Automatizadas ¿Sí? Yo tengo Que hacer Pruebas Automatizadas Necesito Tener un Estado De la base De datos Para poder Hacer Determinadas Pruebas Ustedes Imagínense Que quiero Probar La función De autenticación De usuarios Bueno Yo podría Crear Una prueba Para ver Si Digamos El usuario Se autentica Bien Probar Una prueba Hacer una Prueba Para Que se autentica Digamos Con una Clave Incorrecta Otra prueba Para Si se autentica Con un Login Incorrecto No sé Un montón De pruebas Diferentes Que yo quiero Hacer Bueno Para poder Ejecutar Esas pruebas Yo voy a Querer Tener Digamos La base En Distintos Estados ¿Sí? Porque a lo mejor Quiero probar Si se intenta Registrar Digamos Si se intenta Loggear Pero no está Registrado O quiero probar Si se intenta Loggear Y está Registrado Bueno Este Digamos Las pruebas Son automatizadas ¿Sí? Y se pueden Estar corriendo En proyectos Grandes Se pueden Correr Millones De pruebas A la vez Tienen que Correr Todas Posiblemente Antes de que Salga Alguna Actualización Algún Surveypack Alguna Digamos Este Nueva Versión ¿Sí? Entonces Imagínense Que Digamos Las pruebas No se pueden Estar parando Y Haciendo que Los desarrolladores Vayan Modifiquen La base Borren ¿Sí? Este Es imposible ¿No? Entonces Este Herramientas De sincronización Para poder Digamos Hacer Las pruebas De Las pruebas Automatizadas ¿Sí? Este El tema De sincronización Nos va a ayudar Muchísimo En ese sentido Entonces Podemos Sincronizar Un modelo Con una Tabla Llamando Desde la Clase Modelo Fíjense Que es una Clase Modelo Llamando Al método Sync No No es No es un Objeto Modelo Es la Clase Modelo Que ya La tenemos Definida Porque Hemos Definido La clase Modelo ¿Sí? Entonces Yo puedo Llamar Async Esto ¿Qué va a hacer? Si la Tabla No existe La va a Crear ¿Sí? En base A la Definición De nuestro Modelo ¿Sí? En este Caso Sync La crea Si no Existe Y No hace Nada Si ya Existe ¿Sí? El Sync Con el Force True Crea La tabla Si No Existe Y si Existe La borra Primero Para Si o si Crearla De nuevo ¿Sí? A lo mejor La tabla No tiene Las Columnas Que Digamos Corresponden A la Actualización De un Modelo Entonces Puedo Hacer Un sync Haciendo Un Force True Para Forzar A que La tabla Tenga El Mismo Esquema Que Nuestro Modelo ¿Sí? ¿Profe? Sí Teniendo El modelo Bien definido En el caso Del práctico De los recursos Si yo hiciera El recurso .sync Nos crea La tabla O sea Nos significa A Muy bueno Tal cual Ahí se les hace Paso Claro Nos evitamos Un montón De código De create table Y todos los campos Tengan en cuenta Que si van a crear Si alguien intenta Crear Un Un recurso Digamos Con un nombre Ya existente Digamos Traben antes Díganle Que no permita Al usuario Que no se permite Porque ya existe Y no Digamos Que se Haga un Sync Digamos Porque podría borrar Los datos Que ya existen En el recurso Porque el crear La tabla Digamos Borrándola Primero si existe Borra también Todos los registros Que pudiera tener Por eso hay que tener Mucho cuidado De esto Agregarlo En producción Pero En su proyecto Es algo que también Digamos Usándolo bien Digamos También Está bueno Digamos Le va a facilitar Ahí Digamos Las cosas User.sync Alter true ¿Sí? Verifica Cuál es el estado Actual de la tabla En la base de datos Digamos Qué columnas tiene Cuáles son Sus tipos de datos Y luego Realiza los cambios Necesarios Para que La tabla Coincida con el modelo ¿Sí? Y Si ustedes Llaman async Pero en vez Desde un modelo Lo hacen Desde SQLize Lo que va a hacer Es sincronizar Todos los modelos ¿Sí? Con Todas las tablas ¿Sí? O sea Ahí tienen que llamar async Desde SQLize Bien Esto es Un resumen De Los tipos De datos Digamos Que Sobre los cuales Pueden usar Para Definir Los atributos De su modelo ¿Se acuerdan Que Acá Yo dije Tienen que Digamos Cada atributo Tienen que Decirle De qué tipo De dato es Para decirle De qué tipo De dato es Tienen que Usar La El objeto Data types Dentro de SQLize Acá yo digo Este es un Data type Punto string Bueno El data type Punto string Es una opción Punto text Punto Integer Todas estas son Los distintos tipos De datos Que tenemos disponibles Cuando ustedes Hagan un data type Punto string En la base De datos Les va a poner Un bar chart De 255 ¿Sí? Si ustedes Quieren Un bar chart Menor Pueden pasar Un data type Punto string Con un valor Por ejemplo 50 Para que les creen Un bar chart De 50 ¿Sí? Si lo que van A almacenar Es Digamos La descripción Digamos De Este Una descripción Larga Por ejemplo Creo que Yo les pedí Por ejemplo Que uno de los Tipos de datos Sea Enum Este No Enum no Este Un bar chart Largo De 50 Barchar de 50 Barchar de 50 Y no hay otro más No me acuerdo ¿Qué les pedí? Barchar de 50 Enum Integres ¿Y qué más? Entero Barchar de 50 Boolean Y enum Ah Boolean Está bien Bueno Campos de text No les pedí Pero bueno Digamos Si le hubiera pedido Un campo De una descripción Larga O texto Podrían Digamos Utilizar El text ¿Sí? Bueno Y ahí tienen Las distintas opciones ¿Sí? Campos de fecha ¿Sí? También puede poner fecha Eso va Si ponen Ustedes ponen el date Eso va a repercutir En un campo DateTime En MySQL ¿Sí? Este Bueno Ahí está Esto digamos Por ahí es un poquito Más fino ¿Sí? Y depende Mucho De El dialecto Que ustedes hayan Configurado ¿Sí? Al momento de establecer La conexión Porque depende El dialecto Digamos Es los tipos De datos Que soporta Digamos Una determinada Base de datos Digamos Y cómo tiene que hacer Digamos El match Entre Digamos El El tipo de dato En el modelo Y el tipo de dato En La Columna De la base de datos ¿Sí? Pero ustedes En el modelo Se enfocan Sobre estos valores Que están Acá ¿Sí? Son las opciones Que tienen Para Digamos Configurar ¿Y el enum Dónde estaría Ahí, profe? ¿Eh? El enum ¿Dónde estaría El enum? Ah, bueno ¿Qué hacemos Con el enum? Ese es el tema ¿Qué hacemos Con el enum? ¿Qué hacemos Con el enum? Bueno Ustedes verán ¿Dónde lo buscan? Es un problema Ya lo verán Seguramente Que tendrán Que empezar A decir ¿Qué hacemos Con el enum este? ¿Cómo lo guardamos? No todo es fácil En la vida ¿No es cierto? Algunos retos Hay que poner No venía fácil Igual ¿Eh? Que no venía fácil Igual No venía fácil Bueno Pero es interesante Siempre que Hay que poner Algunas Algunas Cosillas Para Digamos Ver sus capacidades De resolver problemas ¿Sí? Bueno Acá tienen Algunas otras Opciones Algunas que ya Las vimos ¿Sí? Esto es Digamos Seguimos acá Con la definición De Los atributos ¿No? En la clase Modelo ¿No? Atributo Título Que tiene Es de tipo String Y que No permita Nulos ¿Sí? Si yo quiero Algún atributo Con índice único Entonces pueden poner Unique Dos puntos True ¿Sí? Eso les crea Digamos que Les indica A la base de datos Que tiene que crear Un índice único Para este campo ¿Sí? Por ejemplo Ustedes Digamos Tienen un recurso Personas Por ahí Tienen una clave ID ¿Sí? Pero Supongamos que Uno de los datos Sea el DNI ¿Sí? Ustedes van a querer Que Los valores Del DNI No se Digamos Este Repitan Porque el DNI Digamos Bajo el modelo De De relación Digamos Un análisis De modelo de relación Digamos DNI es un campo Digamos Que debe ser único ¿Sí? Quizás no sea La clave primaria Pero quizás Es una clave secundaria ¿Sí? La clave secundaria ¿Sí? Se implementa A través de un índice único En la base de datos ¿Sí? Entonces podemos Agregar Un índice único Para ese campo Bueno Acá tenemos Si queremos Índices que sean Compuestos Digamos Tendremos que hacerlo De esta manera ¿Sí? Por ejemplo Si yo quiero que Estas dos Atributos ¿Sí? Repercutan En Dos columnas Que Entre ambas ¿Sí? Manejen Digamos Información única Entonces tendremos que Hacerlo de esta manera Haciendo que El valor para Unique ¿Sí? Coincida En Ambos atributos ¿Sí? Tienen estas cosas Un poquito Rebuscadas ¿Sí? Pero es la forma Que tenemos Por ejemplo Para poder Especificar Un índice ¿Sí? Que Involucra Más de una Columna ¿Sí? Si yo quiero Definir Una Una columna Como clave primaria Puedo poner El Atributo Primariki En true ¿Sí? Sobre este punto Quería hablar Por lo general Estos tipos de Frameworks ¿Sí? Y más Digamos Cuando estamos Utilizando Un ORM ¿Sí? Hay una Una tendencia ¿Sí? A trabajar Todas las Digamos Entidades Con Un atributo ID ¿Sí? Es la Es la mejor Forma O la forma Más eficiente Para trabajar Con Estas arquitecturas Basadas En Framework En Un ORM ¿Sí? Entonces Digamos Este Sequelize Digamos En su En su Concepción ¿Sí? Espera Digamos Tiene muchas Facilidades Muchas Características En donde yo Puedo ahorrar Determinado Código Si yo Sigo Las convenciones De nomenclaturas Para Atributos Y o Tablas ¿Sí? Por ejemplo El de usar Una clave Primaria ID En cada Una De las Tablas En cada Uno De los Modelos ¿Sí? Si es un Proyecto Nuevo Yo recomiendo Seguir Digamos Con Esta Con esta Característica Con esta Forma De trabajar Basados En Claves Primarias ID ¿Sí? Ahora Podría ser Que ustedes Están trabajando Sobre Un proyecto Ya existente Sobre una Base De datos Ya existente En donde Tienen que Acoplar Un nuevo Módulo Hecho En Node ¿Sí? O Hacer Digamos Digamos Un Un Cambio Digamos De 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 un Módulo ¿Sí? Que está Desarrollado En otro Lenguaje Y pasan Digamos La Empresa Decide Digamos Cambiar De Tecnología Bueno Por lo que Sea Podríamos Llegar A Necesitar Trabajar Con Claves Primarias ¿Sí? Este Que sean Propias Del dominio De la Del problema ¿No? Este Es más Por ahí A lo mejor Nosotros Queremos Seguir Eso Porque Bueno Trabajar Con Claves Digamos Propias Del dominio También Tiene Otras Ventajas Entonces Este Lo puedo Hacer Sí Definiendo Digamos Las columnas Que yo Identifico Como Clave Primaria Puedo Definirlas Como Clave Primaria Si son Varias Columnas ¿Sí? Que son Clave Primaria ¿Sí? Puedo Usar La Misma La Misma Forma En la Que Digamos Definido Acá Los Índices Únicos ¿Sí? Y bueno Tengo Tengo Varias Varias Opciones ¿No? Autoincrement En el caso De que Tenga que Definir Un Definir Digamos Un Atributo Que sea Autoincremental ¿Sí? También Pueden Definirlo Y bueno Hay Hay un montón De De cosas Que se pueden Que se pueden Definir ¿Sí? Y Digamos Otra cosa Digamos Que Nosotros Digamos Nos va a ayudar Muchísimo Es que Nosotros Estamos Trabajando En la En la Aplicación Con Objetos Orientación a objetos ¿Sí? Y Sabemos Que los Objetos Tienen Estado Y Comportamiento ¿Sí? Los Estados Los Digamos Los Implementamos A través De los Atributos ¿Sí? Y los Y el Comportamiento Lo implementamos A través De Métodos ¿Sí? Entonces Sequelize Utiliza Digamos La característica De Xmascript 6 ¿Sí? El uso De Este La Sintaxis Basada En clases ¿Sí? Fíjense Que yo estoy Usando Acá Estoy usando Class ¿No? Esto es parte De Xmascript 6 Y como toda clase Además de atributos Yo puedo Definirle Métodos Y esto Digamos Ya Digamos Este Potencia Muchísimo Digamos Los modelos Que nosotros Digamos Sobre los cuales Nosotros vamos A trabajar ¿Eh? Porque yo puedo Definir Métodos Estáticos Métodos De instancia Que me permitan Resolver Un montón De cosas Respecto Al modelo Sin tener Que irme A hacer Una consulta En la base De datos O Lo que Necesitare ¿Sí? Además de poder Implementar Cualquier tipo De lógica De negocio Que Necesite Implementarse Dentro ¿Sí? O en el contexto De un modelo ¿Sí? Por ejemplo Yo en un modelo De usuario Por ejemplo Podría hacer Un método Obtener Nombre Completo Para que Digamos Ese Método Me pueda Traer Por ejemplo El nombre Completo Del usuario Si el usuario Dispone Del atributo Nombre Y apellido ¿Sí? Bueno No es necesario Que yo acceda Cada vez Que tengo que Imprimir El nombre Completo De la persona No es necesario Que yo esté Accediendo Al nombre Concatenando El apellido Poniendo Un espacio No Creo un método Para poder Devolver El nombre Completo Y Listo ¿Sí? Y De la misma Forma Puedo crear Métodos Para cualquier Cosa Que yo tenga Que hacer Incluso Métodos Que tengan Que ver Con Seteo De valores ¿No? Acá Es un Get Nombre Completo Pero yo Podría Querer Un método Que me Guarde Un valor De Un atributo Digamos En una forma En el cual Se controlen Ciertos 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 valores O se ejecuta Una determinada Lógica ¿Sí? O sea Me da Digamos Posibilidad De que yo pueda Inyectar ¿Sí? Este Eh Programación ¿Sí? Bajo Diferentes Puntos ¿Sí? De Mi flujo De trabajo ¿Sí? Y que Digamos Yo tenga Eh Un mejor Un mejor Dominio En donde Yo puedo Digamos Accionar Con Diferentes Acciones Entonces Teniendo Ya el Modelo Yo ahora Puedo Empezar A crear Digamos Instancias O Hacer Operaciones Sobre Ese Modelo ¿Sí? Vamos a dejar Esto Que es ya Lo más bonito ¿Sí? Lo más lindo De De Sequelize Para La próxima Clase ¿Sí? ¿Alguna Concita Uy Ya se Durmieron Ya No Me quedé Viendo Profe Ahí La manera De Usar O Usted Está Creando Digamos Ahí El Objeto Will Está Bien Para Nombre Y Apellido Digamos En este Ejemplo Es lo mismo Que utilizar Por ejemplo Express.json Y ya lo manejamos Directamente Con json O Combine Más Así No No Este Digamos Acá Digamos Vos Estás Pasándole Un Objeto ¿Sí? A este Digamos Estás Construyendo Este Will Es algo Similar A hacer Un New ¿Sí? A hacer Un New De Usuario Pero ¿Se puede Hacer New? Sí Porque es Una Clase Yo podría Hacer Un New Pero Este Will ¿Sí? Es el que Se recomienda Para poder Para crear Instancias ¿Sí? De El Modelo En este Caso Yo creo ¿Sí? Yo creo La instancia Una instancia De usuario Pasándole Los datos Que yo quiero En esa Instancia No No entiendo ¿A dónde Iría El Tema Del JSON Para Pasarle Los Datos Por ejemplo Para Hacerle Un Get En el Caso Que Quiera Que Mandar O Un Put Lo Armo Digamos Los Datos Que Paso Como Que Si Fueron Un JSON Con Nombre Y apellido Siguiendo Este Ejemplo ¿Está Bien? Y Después Cuando Digamos A través De Express Recibo Esos Datos Utilizo Le Digo Que Viene Un objeto JSON Como Para Que Lo Puede Interpretar Mira Cuando Si Vos Lo Estás Recibiendo De Un Formulario Supongamos Que Esto Viene De Un Formulario Para Crear Vos Vas A Tener Los Datos Como Un Objeto Javascript O sea Que Directamente Se Lo Metes Al build No Tenés Que Usar Un JSON Punto Stringify O Algo Así Ya Es Un Objeto Javascript Con Lo Lo Pasas Y Listo Si Si Tienen Y Los Nombres De Las Propiedades De Tu Formulario Coinciden Con Los Atributos Del Modelo Casi Seguramente Que Lo Vas A Pasar Directo Si No Coinciden Porque Usas Nombres Diferentes Por Lo Que Sea Vas A Armar El Objetito Javascript En Donde Vas A Nombre Le Doy El Como Es El Objeto El Rec Punto Body Punto Punto Algo Nombre A Apellido Le Das El Rec Punto Body Punto Este Tanto Y Formas Tu Objetito Y Y Lo Pasas Bien 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 Bueno Vamos a Retar Si Y vamos a ver Que Digamos Vamos a ver Desde Desde acá en adelante Digamos Las distintas cosas Que se pueden ir Haciendo Y que Facilitan Muchísimo Y que hacen Que también Sea Más Más Claro La programación Utilizando El ORM Si Este Siempre cuesta Por supuesto Este Trabajar De una forma Distinta Cuesta Digamos Pero bueno Es Como todo Nuevo Como toda Cosa Nueva Ustedes Están Incorporando Digamos A cada rato Cosas Nuevas Entonces Este Va a costar Pero hay que Practicar Digamos No queda Otra Bueno Avancen Con el Proyecto Avancen Con el Proyecto No Este Usen Las clases De consulta Este El martes Seguimos Con clases Recuerden Que el jueves Que viene Es la Jornada ¿Sí? De Las jornadas De la ULP Allá en las Terrazas De Las terrazas De De Portesuelo De Portesuelo Este De Adolfo Del Alberto Este Y Que ahí No va a haber Clases Ese jueves ¿Sí? Y Recomiendo Que vayan ¿Sí? Que pueda Realmente Que pueda ir Vayan Los que No puedan Creo que También lo van A grabar Digamos Pero Recomiendo Si pueden Vayan ¿Sí? Y Mientras Avanzar Avanzar Cada unidad Tiene Práctico O sea que Además de Además de El proyecto Pueden ir Haciendo práctico Los otros dirán No Yo practico Con el proyecto Porque Digamos Quiero dedicarle Todo el tiempo Al proyecto También Es Digamos Este Válido ¿Sí? Pero tienen Otros ejercicios Por ahí Digamos Como para Reforzar Digamos Si es que Lo necesitan Bien Bueno Profe La parte De las consultas Que le hacemos Bueno Ahora yo vi Que por ahí No la subió Pero estaría bueno Que la suba También En la clase Para el próximo La consulta Ah porque yo empecé A grabar Porque yo empecé A grabar Claro Usted arranca Cuando terminamos Pero Ahí nos queda La base La base La base Que le van bien Sí Este Bueno La próxima vez Háganme acordar Que Empiece a grabar Bueno Claro Hoy arrancó Cuando arrancó usted Y nos perdimos Todo Que era importante Pero no importa Bueno La próxima Yo le digo Bueno Bueno Pregunten Pregunten Que no No pasa nada Bueno Gracias Bueno Chicos Nos Nos vemos Sí ¿Qué tal? ¿Lo puedo molestar Un segundito Ahora después Cuando termine la clase? Sí Justo te iba a decir Diego Este Hacemos Así Este Yo Cierro Y en Cinco minutos No hay tiempo Para que Salgan todos Este Me conecto de nuevo ¿Eh? ¿Y me consultás? ¿Querés hacer? Hacemos así Dale Dale Bueno Bueno Chicos Este Hasta El martes Y de todas maneras Trabajen Ahí ¿Sí? Este Aprovechen las Las clases ¿Sí? Nos vemos Chau 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 Nos vemos Chao Chao profe Gracias